El Ministerio de Salud procesó 23,735 pruebas PCR y 10,273 de antígenos en el país. Como resultado, fueron confirmados 8,235 casos nuevos de COVID-19. De esta manera, Colombia llegó a un acumulado de 641,574 personas contagiadas con coronavirus durante toda la pandemia. La región con más casos reportados en las últimas 24 horas es Bogotá, con 2,931 casos, seguido de Antioquia, con 1,517, Santander, 683, Valle, 344 y el departamento de Cundinamarca, con 306 casos. Según este informe, se reportaron 270 personas muertas a causa de la enfermedad, de las cuales 246 murieron en días anteriores. En total, 20,618 víctimas fatales ha dejado la pandemia en Colombia. Hasta la fecha se han recuperado 489,151 casos, es decir, el 76% de los diagnosticados. Mientras tanto, 130,471 casos se mantienen activos.